¡Suscríbete al canal! 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 la policía, una historia un poco trágica, rescatamos tres perros y una de las perritas venía preñada, a los 15 días del rescate nacieron los cachorros y yo siempre le digo a la gente que Pupi fue como amor a primera vista, desde que la mamá abrió el saquito yo supe que Pupi se iba a quedar conmigo, ella caminó sus cuatro años, tres años y medio de vida los caminó, el año pasado quedó paralítica por una negligencia médica entonces llevamos como año y medio de no caminar pero ella es una campeona, camina con sus patitas de adelante, es una perrita super feliz, no tiene las patitas, si las tiene pero no las usa, no las siente tampoco, digamos que es como una persona que es paralítica, muy similar lo que vive esta perrita. Exactamente, Pupi lleva un año y medio de ir a terapia, nosotras vamos a terapia tres veces por semana y es como tener una bebé, ella siempre ha sido mi bebé y ahora más porque depende 100% de mí, cada tres horas yo la tengo que poner a orinar, la tengo que ayudar a hacer sus necesidades, entonces es como tener un bebecito siempre. Y una pregunta, se nota, digamos cuando un perrito está triste, en el caso de Pupi ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo demuestra? Ay, qué linda ella. Bueno, ella está demostrando cariño, definitivamente. Ok, Pupi cuando recién quedó paralítica, no sonreía, jadeaba todo el día, no había manera en que se pudiera acostar y estar cómoda, no dormía más de dos horas seguidas, definitivamente fueron como las peores dos semanas de nuestra vida, ninguna de las dos durmió yo creo en esas dos semanas. Entonces cuando uno tiene un perrito que más que un perro es un hijo, uno no necesita palabras, uno les lee la mirada, absolutamente todo, entonces uno se da cuenta cuando el perrito de uno está incómodo o está triste o está con dolor. Pero Pupi siempre ha sido una perrita súper feliz, le decimos la sonrisienta porque siempre está sonriendo. Sonrisienta. Este, y pues sí, o sea, yo realmente creo que ella es una perrita muy feliz y disfruta mucho la vida. Y ahí tenemos a otra perrita, ¿cómo se llama esa? Que está vestida como amarillito. Esta o esa? Esa, esa, ¿cómo se llama ella? Este es Huguito. Huguito. Huguito es como un milagrito. ¿Por qué? Contanos. Porque Hugo, bueno, todos sus perros son rescatados, entonces él nació con un problema congénito que hacía que él no pudiera tragar bien la comida y resulta que se estaba empeorando y empeorando y empeorando y ya no le pasaba ni siquiera una sonda para alimentarlo por sonda y aquí no se podía hacer la operación que necesitaba porque no había la máquina para hacerle algo que se llama el angiotac y sin eso abrirlo era como matarlo. Y mientras los doctores buscaban otras opciones, él empezó a empeorar y empeorar. Una de las opciones que teníamos, que era como muy remota y de locos, era mandarlo a México y eso era un montón de plata y era, pero se le acababa el tiempo a este enano y entonces Marcela y yo dijimos, bueno, intentemos, pidamos ayuda porque tal vez la gente, yo sé que mucha gente tal vez piense que esa plata se puede destinar mejor a otras cosas, primero hay mucha gente pensando que tal vez a seres humanos que lo necesitan y otros, tal vez que los mismos perros podríamos hacer mucho más con esa plata pero ¿cómo le pones precio a una vida? Entonces corrimos, logramos recoger la plata nuestros doctores, que son unos ángeles uno de ellos, José Pablo, se ofreció a ir a México con él el perrito casi se muere antes de llegar pero bueno, por eso es que digo que es un milagrito él tiene tantas ganas de vivir, tantas ganas de vivir ¿Y a ella que estamos viendo? ¿Cómo se llama? La anaranjadito, qué linda Esta es la famosa Rino Rino se pone este traje para que no sepan qué tanto es gordura de ella y qué tanto es el traje ella es también rescatadita, tiene como 5 años con nosotros y cuando primero la rescatamos, por lo gorda que era, pensamos que era que estaba embarazada entonces la estábamos cuidando para, con el tiempo nos dimos Para recibir a los cachorritos Para recibir a los cachorritos que nunca vinieron porque era pura grasa pero le habíamos conseguido casa y ya la iban a adoptar y la familia lindísima, emocionadísima y el que no la aceptó fue el perrito viejo de la casa que se deprimió un montón, entonces la volvimos a traer Se puso celoso Celoso, dejó de comer, dejó de tomar agua era un viejito como de 15 años y entonces por más feliz que estuviera ella no queríamos tampoco que su viejo sufriera el otro perro Bueno, pero ya estamos aquí para hacer una fiesta Esto es una fiesta, la fiesta de Monchito Sí Y la fiesta, ¿qué se hace en la fiesta? A ver, si les hago así, ta, ta, ta ¿Bailar? Por supuesto Se baila Yo quiero que se vengan todas acá, que se entro con los perritos Pero vamos a despertar, ve Monchito ¿Está dormido? Es que están dormidos Ay no, Monchito, Monchito no, véngase a la fiesta Vean la escena, ya se despertó Monchito encima de rey Dile, mamá, ¿usted nos puede poner un baile como el perrito? Así como que sea de la fiesta Es decir, oiga, oiga, ya reaccionaron Ya reaccionaron Pero vengan para acá Venga A ver, si rey camina Esto parece fiesta de cumpleaños y fiesta de frases Venga, véganse acá con nosotros, venga Venga, carito, sé que baila Ay, qué cómico Andan por todo el set Y las muchachas lo bailan Y los muchachos lo bailan O sea, el alborazo Voy a hacer algo Monchito, venga, lo puedo hacer, sí Venga, Monchito, no, pero ya no me quiere A ver, Monchito Venga, Monchito, ya No, ya no me quiere Bueno, a ver, vamos a ponernos un poquito más serio Ahora Esto está muy divertido, pero Pero lo que queremos también es concientizar De que estos perritos también tenían derecho a que los adoptaran Vean qué perros más alegres Se ven llenos de vida Pero si sus madres actuales no los hubieran adoptado Hoy no estarían aquí Estarían muertos o estarían en condiciones muy tristes Así que, Beatriz, demos un mensaje de conciencia para motivar a que la gente adopte perritos Permíteme el micrófono Ah, bueno, el micrófono Sí, es que está muy entretenido con los perritos Gracias Sí, adelante Este, lo más importante de la adopción es que los perros nos hacen increíblemente felices Lía, la mamá de Rino, ella es la de territorio de Zahuates Tiene más de 700 perros Ella nos puede decir que es la felicidad total Adoptar un perro, este, nos llena la casa de felicidad, del corazón Cuando ellos saben que nosotros estamos preocupados, ellos nos alegran No hay que adoptar perros de raza Los perros saguatitos nos dan el mismo amor que un perro de raza Igualmente si hay perritos de raza que están en adopción, podemos adoptarlos La idea es no comprar, ¿verdad? Hay muchos perros en la calle que necesitan amor Que necesitan amor y amor es el que ustedes le dan Con este mensaje nos quedamos Muchísimas gracias por contarnos esta historia y por hacer esta fiesta a Monchito Muchas gracias, puede ser un comercial, los invitamos a la tienda de Monchito El 10% de las ventas nosotros las donamos al albergue animales de Asís Y pueden buscar a Monchito en su página de Facebook Y también pueden entrar al Facebook de Contamelo Todo y ahí comentar sobre sus perritos Que yo sé que más de uno tiene historias de adopción que podrían motivar a mucha gente a que lo hagan también Totalmente Muchas gracias por acompañarnos Con este aplauso Y para que no se les complique pueden salir por acá Los despedimos Gracias Gracias, bueno Bueno Carita A ver, continuemos con más historias Quedémonos por acá Oye, te tengo que contar una cosa A ver, ¿qué será? Es que estabas mirando como el set por todos lados, ¿verdad? Descubrí una cosa ¿Qué? Ah A ver, sorpresa, sorpresa ¿Qué será? No sé No tengo idea A veces me sorprenden a mí también Venga, venga para que vea, vea A ver Ya nada más Ay, ¿qué será? Tan, 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 tan Descubrí una cosa, vea No te digo yo Ya nada más Para explicarte lo que te quiero explicar Ajá Yo necesito Que me echen una mano, una mano Que me echen Ay, no Vea esta mano Ajá No es la mano peluda, no Bueno, un poquito Es una mano que sale de la pared, vea Esta mano que estamos viendo acá Es una mano A ver, muy conocida Así Es una mano conocidísima Pues pertenece a un participante Del programa Combate ¿Te acordás del programa? Sí, sí me acuerdo Usted me dijo, siempre lo ve, ¿verdad? Siempre lo veía Mis hijas más bien Bueno, mano ¿Nos podemos mostrar la cara de tu dueño, mano? ¿Quién será? Ajá Wilson Zamora, la rojita ¿Quién no conoce a este caballero? Pero Wilson Quédate ahí Porque hoy Vas a ser el protagonista De una sorpresa ¿Será esta ventanita? La ventanita Del amor Sí cerró Cerró ahí Eso Vamos a ver Ya se cerró la ventanita Bueno, listo Nos vamos a posición Exactamente De entrevista Para presentar a nuestro siguiente invitado ¿Qué sorpresa tendrá este set? Imagínate, ya descubrí Por donde sale la mano Sí Para que ustedes vean Que aquí todos somos sorprendidos Exactamente Hasta nosotros, ¿verdad? Aquí nos sorprendemos todos Bueno Bueno Y es que Esta mano Qué sorpresa nos traerá Porque está diferente eso Como de que salga una mano ahí Por el set Uno se queda impresionado Sí Si no, jamás hubiera adivinado De quién se trata No, no, no Ya habíamos dicho De quién era la cara Ya dijimos de quién era la cara Pero ahora ya no podemos decir Dónde trabajaba Pero nos falta conocer a la invitada Ajá ¿Por qué vino esta mano? Voy a contármelo todo Tendrá que ver con este programa también Sí ¿Será? Idea No te imaginas de quién No, pero entonces mejor conozcamos A nuestra siguiente invitada Te la voy a describir Porque yo sé que en la casa Con la descripción que les voy a dar Antes Ojo Antes Tenía el pelo rojo Y antes usted la veía por Canal 11 De 7 a 9 de la noche Pero hoy la va a conocer Con un look muy diferente Porque ahora es mamá Hace unos meses usted la veía embarazada Pero ya hoy viene a presentarnos A su hija, Carita Sí, es que Bueno Qué linda la sensación De tener un bebé en el vientre Y no solamente eso Cuando nace ese bebé Sergio En el parto Es una sensación inexplicable Cuando ves por primera vez Ese bebecito Le ves las manitas Los deditos de los pies Y en esta etapa Está precisamente Nuestra siguiente invitada Vamos a darle un aplauso A Valeria Fonseca Vale Venís con Samantha Así es ¿Cuánto tiene? ¿Dónde se siente? Se está en su casa Vale Sí, muchísimas gracias Qué linda bebé Es la primera vez que viene a un set de televisión Sí, bueno la bebé sí Bueno, la bebé obviamente Sí, su primera vez Ay, qué belleza Se irá a dedicar a la parándula Como la mamá también Vale Ay, ojalá y que le guste bailar también Porque la mamá Seguramente Porque todas esas cosas se heredan Valeria, a mí me han contado Que vos no sabías Que estabas embarazada Y llegaste a jugar también a combate ¿Cómo te das cuenta Que estabas embarazada? Sí, en ese tiempo Este, no sabía que estaba embarazada Y aún estábamos jugando Y fue súper vacilón Porque, bueno, hace como un año Perdí a mi abuelo Y en un sueño me dijo Este, negra, deja de correr Se te va a salir la chorreada Y entonces Yo no le puse atención al sueño En eso Otra vez, otro sueño Con mi abuelo Y me dice Negra, estate que Y te la chorreada Se te va a salir Y fue cuando ya me empecé a sentir mal Y yo voy a hacerme un examencito Y me lo hice Y resulta que estaba embarazada O sea, eran muchas señales De mi abuelo ya Y ya retirada de las cámaras ¿Cómo ha sido esa maternidad? Contanos Súper lindo La verdad es que es una experiencia increíble El verla todos los días De la mañana Y pensar Ay, eso estuvo en mi barriga En mi pancita Fue increíble O sea, hasta ahora no cambio el momento Sí, no se logra creer Y uno entre más nos ve Así, entre más chiquititos Más dice Pero cómo esto salió de mí ¿Verdad? Sí, sí La verdad es que sí Con mi familia Hemos estado súper emocionados Contentos Verla día a día Que ya se me está haciendo grande Porque ya sabe Y no dorme para mí Vale Y ese momento Ese primer momento Cuando ves a Sammy ¿Cómo fue? En el hospital Por supuesto No, no, sí Este, fue increíble Yo estaba ahí en el hospital Y aún yo seguía esperando Y en verla En ver su carita Este, ver eso Y que me reciba así Con una sonrisa Porque es increíble Pasa todas las 24 horas riendo Y es Fue increíble en el hospital Bueno La bebé es una bebé Pero yo sé que Como mamá Es una etapa De mucha incertidumbre En el que uno se preocupa Y se pone a pensar En tantas cosas ¿Cómo imaginas El futuro de tu bebé? ¿Cómo la proyectas? Ay Bueno Espero que En el camino de Dios ¿Verdad? Y que Que sea una niña Y una muchacha Y todo de bien Que estudie bastante Que Que sea un gran ejemplo Como para mí Me lo enseñó mi mamá Un ejemplo también Y No, que todo sea Como Dios quiera que sea Valeria Hoy estamos hablando Del futuro Aplausos del público Ahí está el aplauso Identificado con la mamá Y hablando del futuro Con esta bebé Que tiene toda la vida Por delante Pero ¿Sabes qué? También vamos a hablar De pasado Ojo Porque el pasado Siempre vuelve Híjole Y yo tengo para vos Un mensaje del pasado ¿Qué te parece? A ver Pero ese mensaje No te lo voy a dar yo Y te voy a pedir Venga para acá Venga conmigo Que ve más risueña ¿Verdad? Sí Vos a nuestro productor Felipe Le pasas mandando Véngase, véngase, véngase Para acá Le pasas mandando videos De esa bebé tan linda Y yo ya la conocía Pero ahora la conozco aquí Siempre se está riendo A que ve más linda Y ve a qué hojasos tiene ¿Por qué te imaginas Que te traje aquí? No sé Aquí hay un mensaje para vos Pero ¿De dónde vendrá el mensaje? ¿De dónde vendrá? ¿Será como arriba? Venga, vale Hágase para acá Ponete acá Eso ¿Será que...? Vendrá del público No, ¿Será que alguien Me puede echar una mano Con este mensaje? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Salió la mano del mensaje Valeria, esto es para vos Como tenés a Sammy Yo te lo voy a leer A abrir Y si vos lo lees ¿Te parece? Sos una persona muy especial Siempre tenés unas palabras De apoyo para quien las necesita Y un consejo Para todo aquel Que te lo pide Para mí fuiste Como una mamá Te quiero mucho Y sé que estás siendo Una mamá estupenda Porque cuando los demás Sos un encantador ¿Quién te habrá mandado Su mensaje? ¿Quién te puede decir Esas cosas tan bonitas, Valeria? Ay, no lo sé Vamos a ver Si hay otra pista ¡Mano! ¿Me puedes dar otra pista? ¿De quién sos? Vea, Valeria ¿Quién es? ¿Qué te recuerda a eso? ¿Qué te recuerda a eso? ¿Qué te recuerda a eso? ¿Cómo se llama? Papayo, ¿me dice? ¿De quién es Papayo? Séntate ¿De quién es Papayo, Ali? De Personita que estuvo conmigo Mucho tiempo ¿Pero quién? Contanos Y estuvo conmigo En las buenas Y en las malas De hecho Desde que nació bebé No lo he visto ¿Y él no conoce? ¿Esa persona? ¿Todavía no conoce? ¿A Sammy? No Sí, todavía no la conoce Pues que entre esta persona Wilson Zamora La Rojita Como es conocido Wilson, que la estás viendo por primera vez Sí, así es Sí, así es La verdad que Siente ese Wilson Está en su casa Cuidado no conoce aquí No, la verdad que estoy muy contento De estar aquí con Vale Desde que se fue Cuando lleva A tener a esa amiga No lo volvió a ver Se fue para Torrealba, Cartago Entonces sí Como no está aquí Y esas cosas Y yo soy de San Carlos también Entonces cuesta bastante Pero Qué más hermosa Y yo le dije Que siempre se iba a parecer A mí menos Porque cuando estuve embarazada Siempre peleaba conmigo Y yo le dije Se va a parecer A mí sabe todo lo que va a ser Y ahí me envió una foto Y duerme igual que yo Wilson, decíamos en ese mensaje Que Valeria Es como una mamá para vos Sí, ella es como Como una hermana O una mamá Es todo Porque fue mi familia Cuando estuvimos acá Los dos somos de De lejos De San Carlos Yo, ella de Torrealba Y la verdad que Empezamos a vivir juntos Yo viví todas las cosas buenas De estar en Cuando estuvimos en combate Todo lo bueno Lo vimos juntos Las cosas malas también Cuando yo sufría por algo Ella estaba ahí Cuando ella sufría por algo Yo también trataba de estar ahí La verdad que Es algo que nos une para siempre Y de verdad que Espero que esta amistad Sea eterna Porque la verdad Es una persona muy especial Que valoro Que la quiero con todo mi corazón Y que le deseo lo mejor siempre Valeria Decile algo No, realmente súper feliz Porque antes de venir acá Al programa Yo le escribí Quería verlo Y es vacilón Porque estoy en mi casa Y le digo a mi mamá Uy, qué falta me hace Así mocoso Pensé que habíamos peleado tanto No sé Me dio remordimiento Porque los últimos días Del embarazo Yo peleé mucho con él Ay no, yo no peleé Peleaba mucho con él Pero se me dio así De la nada Y ya Estando en la casa Yo lo extraño un montón Sus cosas Me hacía mal Alguien me sopló Me han contado Que es que era un poco Había un poco de desorden Ven en esta casa Sí, sí La verdad que yo soy un poco Extrovertido Bueno, mucho La verdad Ese es el cuento Sí, sí, sí La roquita La roquita La roquita La roquita La roquita La roquita Y entonces Yo la volví a loca Pácticamente Se reía todo Eso sí La hacía reír Todo el día Sí Todo el día Se reía Y como ves a Sammy Se parece bastante a la mamá ¿Verdad? Sí Se parece bastante a Vale La verdad que está Demasiada hermosa Qué ojos Gracias Se parecen a los míos Vea Pero no se parece a él No, pero yo le dije No se va a parecer a mí Pero todos los gestos Va a ser igual que la roquita Yo le dije Y vea Duerme igual que yo Dice Sí Vale, qué momento más especial Convertirse en mamá Vemos a otra Valeria Ya no vemos Antes lo decía La Valeria De cabello rojo Ahora vemos una mujer Mucho más madura Pero muy feliz Que es lo más importante Así es Súper feliz Y agradecida con Dios Primero que nada Por mi bebé Por este hermoso regalo Que ha venido a cambiar mi vida Y gracias Porque aún sigo conservando Mis amistades Y muchas gracias Al programa también Por darme tan grande sorpresa Estas amistades Que hoy hemos querido reunir Porque ese es el tema de hoy Siempre juntos Y a veces tenemos amigos Que aunque dejemos de ver Por algún tiempo Cuando se vuelven a reunir Es como si jamás Si eran separados Y se ve que este es el caso De ustedes Sí, sí, así es La verdad que vale Estaba que cuenta conmigo Para siempre Y siempre va a estar Wilson va a estar ahí Para ella Y es una persona Muy especial en mi vida Espero que esta amistad Sea eterna Como lo dije antes Porque yo la quiero Con todo mi corazón Me alegro un montón De verla aquí Esto ya está conociendo Sí Y nadie pensaría Que Valeria Acaba de ser mamá Porque está guapísima Qué bárbara Muchas gracias O sea, no sé Si apenas ganaste Como el peso exacto Pero no se nota Que acabas de tener bebé Increíble Pues sí, ahí estoy Ahí estoy Valeria ¿Qué mensaje le mandas A toda esa gente Que les escriba a ustedes Tanto en Facebook Y que les guarda Tanto cariño A través del programa Sí, no Súper agradecida Con todo ese público Que aún no sigue Es increíble Aún me siguen escribiendo Que quieren ver a la bebé Que la quieren conocer Aunque es difícil Contestarle a todos Pero ahí estoy Y muchas gracias Por ese apres Ese cariño Y ese apoyo Que nos ha dado día a día Bueno, pues hoy Conocieron a la bebé Que es lo más importante Así es Aquí está mi bebé Sammy Samantha Se llama Y es mi alegría Bueno, muchas gracias Por venir a contar Esta historia de amistad Que aunque fue sorpresa Nos da ese mensaje De que Ha sido un placer Para mí estar acá Y estar con Vale La verdad que Muchas gracias también Al programa Por invitarnos Espero que Que la gente Ya en casita Que tiene esas amistades La cuiden De verdad Porque la amistad El amor A la familia Es algo muy importante Así que Para siempre Hay que cuidar a los amigos Juntos por siempre Muchísimas gracias Muchas gracias por estar acá Entonces este aplauso Es para ustedes Muchas gracias por venir Bueno Y vamos para la pantalla Carlita Vamos para acá A ver ¿Qué más tenemos? Ah, es que solo sorpresas Solo sorpresas hoy Y la siguiente historia De hoy No se la pueden perder Porque nos podría pasar A cualquiera Se imagina lo que es Estar como en el lugar Incorrecto De pura casualidad Muchas veces sucede eso Y es que yo tengo que contar Lo que le sucedió A nuestro siguiente invitado Quiero que veamos algo Aquí en la pantalla A ver Tenemos un video Que nos va a poner En evidencia De esa situación Mira nada más Esto Esto es un impacto De bala Un balazo Y mira el daño Que hace una bala Es sobre un electrodoméstico Ahora imaginate Lo que causa Sobre un cuerpo humano Veamos ahí Donde ya la bala Se está disparando En cámara lenta Mira ahí Ahí son varios impactos Y el peligro Es que puede explotar Obviamente adentro Estando ya dentro Del cuerpo Miran una botella de agua Pues nuestro siguiente invitado Imaginate Recibió por error Once balazos Increíble Once Y es que esto pasó Cuando lo confundieron Con alguien Que había mandado a matar Esa convulsión Se dio por un abrigo Imaginate Una historia Más De víctimas Inocentes Pero afortunadamente Contada esta vez En primera persona Vamos a recibir Con un aplauso A Kenneth Y a su mamá Capia Bienvenidos Buenas Toda esta pesadilla Comienza Katia Cuando mandas A la pulpería A tu hijo Como cualquier madre A hacer un mandado Así es ¿Qué es lo que lo mandas A comprar? Un empanizador Y entonces se va A la pulpería ¿Y qué es lo que sucede Allí? Y bueno Él Sí, él iba para donde La novia Y ese día Se devolvió No sé por qué motivo Entonces Llegó a la casa Y Yo estaba haciendo un pollo Estaba cocinando un pollo Y yo llegué Y le dije a él Que Que yo necesitaba Un empanizador Y él me dijo Deme Me dice Ma yo voy Un toquecito A la pulpería Cuando Ese fue En eso Yo estoy con mi hermana En la sala de la casa Estoy con mi hija Mi hija está con su bebé Y yo sigo cocinando Y Estamos ahí Cuando de pronto Se escuchan Varias detonaciones Y En el momento que Escuchamos eso Mi hermana me dice Me dice Yo Me dice ¿Quién sabe quién mataron? Entonces ¿Se escuchó la balacera? Sí Ella me dice Escuchó Me dice ¿Quién sabe quién mataron? Y entonces Me dice Mi hija Mami Usted mandó A Kenneth A la pulpería Me dice Llámelo Y yo comienzo A llamarlo Y En el momento Que lo estoy llamando Él había dejado El teléfono en la casa Estaba el teléfono En el cuarto Cuando En cuestión de segundos Oigo un vecino Y el vecino Llegó gritando Y me decía Katia Me decía Le dispararon a Kenneth Le dispararon a Kenneth En ese momento pues Di para mí ¿Verdad? Yo dejé caer todo A mí se me cayó todo De las manos Y salí corriendo Salí corriendo Dando gritos Yo me volví como loca Yo me volví como loca Sí Fue muy desesperante Llegué a la pulpería Y Y él estaba Tirado en el piso Él solamente me veía Y lloraba Y yo pues Yo me volví loca Yo sí Yo gritaba mucho Me desesperé Doble rodillas Le pedí a Dios No puedo imaginar Cómo se veía Esa escena Después de haber recibido Once balazos Fue demasiado fuerte Al principio No sabíamos Que eran once balazos A nosotros Nos habían dicho Que eran siete balazos Nada más Pero ya en el hospital Nos dimos cuenta Que eran once balas Lo que él tenía en su cuerpo Pero once balazos En algo tan simple Como ir a la pulpería ¿Qué nos está pasando? Esto es una vergüenza Imagínate Once balazos A un muchacho Que va tranquilamente Saliendo de su casa Qué increíble Carla ¿Qué net? ¿Dónde te dispararon? ¿Dónde te impactaron Esos balazos? Bueno este Los primeros Dos impactos Fueron en En parte De aquí del costado Por el abdomen Y los otros dos En la espalda Y los siete Que fueron distribuidos En las diferentes En las dos piernas ¿Qué net? En ese momento Donde te dan los balazos ¿Qué pensás? ¿Qué pasa por la mente De una persona que vive eso? Fueron momentos Muy Muy difíciles Porque Ahí es donde uno Uno aprende a valorar la vida Ahí es donde uno Uno se da cuenta De que O sea Estamos destinados A morir en cualquier momento Estamos destinados A que cualquier cosa Llegue Y ya Y nos Y nos Nos alejé del mundo O sea Yo en ese momento Fueron segundos Fueron segundos Muy dolorosos Muy impactantes O sea Lo único que yo Tuve tiempo Fue para pedirle perdón A Dios En el momento Estaba mi papá conmigo Él estaba Llorando Y yo tranquilo Porque yo le decía Papi No son para mí A mí me confundieron Este tranquilo Si yo me voy de aquí Me voy tranquilo Porque esto no es para mí Y él llorando Me decía No se despida todavía Y fue en el momento Cuando ya Llegaron los Clorrogistas Y empezaron O sea Pero fueron segundos Segundos Que yo estaba consciente Viendo a toda la gente Diciéndome Kenneth Fuerte Kenneth Usted sale de esta Vamos Kenneth No se vaya Escuchar a mi mamá Como nunca la he escuchado A mi hermana Y ver a mi papá Abrazándome O sea Son momentos Y cosas muy Kenneth ¿Y vos conocías A los desgraciados Que te hicieron eso? No No Nunca los había visto Ni me imaginaba Cuando yo vi Cuando yo vi Que ellos entraron A la pulpería Yo me imaginé Que iban a asaltarla Nunca me imaginé Que Eran varias personas Sí No era solo una Pero digamos Yo vi Y yo me imaginé Que él iba a ir A asaltar la pulpería No Que iba a ir A hacerme daño Ahora que conversábamos Con vos Nos decías Que la confusión Se da ¿Vos crees Que por el abrigo Que llevabas? Sí Yo Ese día Salí a comprar Bueno Dos suetas Una para Para mi novia Y la mía O sea Ese día Mi idea era Yo estrenar la sueta Y llevarle de sorpresa A mi novia La de ella Pero bien No pude llevársela Y te llevan al hospital Y cuál es el diagnóstico Bueno yo Me llevan al hospital Y de camino Yo Bueno en ambulancia Yo quise entrar En paro respiratorio Yo nada más me acuerdo Donde los Paramédicos Me decían Está entrando en paro respiratorio Yo respiraba Y tomaba aire Pero no podía botarlo Sentía un dolor Fuertísimo en el pecho Entonces yo me desesperé Yo me desesperé Pero en ese momento Dios es tan grande Que No sé si fue un paramédico O un ángel La verdad Pero en ese momento Había una persona ahí Que me decía Tranquilo No es su momento Y me dio una paz Una paz Con la cual yo llegué al hospital Y no es tu momento Porque Contanos A donde están esas balas Están con vos Exactamente Hoy por hoy Camino Con las once balas Dentro de mi Porque quedaron en zonas En las cuales Si Si las tocan Es peligrosa Una murragia interna Doña Katia Hoy usted está acá Para darle un mensaje A su hijo Es el momento Por esa fortaleza Un mensaje para decirle Que siempre van a estar juntos Adelante Si Yo bueno Yo más que todo De verdad Yo como mamá Porque De verdad Que han sido Ha sido muy difícil Muy difícil Tengo siete meses En siete meses Bueno Tengo la prueba De mi hijo Y son dos pruebas En realidad Las que hemos pasado Este La de mi hijo Es bueno Yo le doy la gloria Y la honra al Señor Estoy aquí Por eso Porque Dios es grande Le agradezco mucho A mi Dios El que haya dejado Mi muchacho conmigo Ese día Yo doblé rodillas Levanté mis manos Y yo le pedí al Señor Que no me lo quitara Y aquí está Mi muchacho Aquí está Él es Un testimonio vivo Del poder Y del amor Tan grande Que Dios nos tiene Y hay un Dios Un Dios maravilloso Y yo le agradezco Tanto a Él Por haberme lo dejado Yo sé que Dios Tiene un propósito Muy grande con Él Sé que Dios Lo tiene para cosas grandes Sé que Él va a ser un ejemplo Para muchos muchachos Yo bendigo Al muchacho Que le hizo esto Lo perdono De todo corazón Lo perdono Porque De no sé Qué circunstancia Lo llevó a cometer esto ¿Verdad? Y yo lo perdono Y lo bendigo mucho también Y Porque le digo Gracias a mi Señor Mi hijo está aquí conmigo Y con estas palabras Tan grandes De lo perdono A la persona Que casi mata A su hijo Porque hay que tener Mucha fortaleza Para decir eso Con estas palabras Tan grandes Este gran testimonio Nos vamos a un corte comercial Y ya casi volvemos Con más historias Aquí En Contámelo Todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y nuestras siguientes invitadas Tienen claro Sergio Que quieren pasar Mucho tiempo juntas Sobre todo Para cumplir el sueño De una de ellas De ser cantante Vamos a recibir Con un gran aplauso A Hayley Y su abuelita Arlet Hola Buenas noches Bienvenida Gracias por estar acá Gracias Una abuela Y una nieta con talento Doña Arlet Gracias Hayley Ella es artista De pequeña ¿Verdad? Mi nieta Sí Y usted también Bueno Digamos que sí Siempre me ha gustado mucho Y creo que Mi nieta me va a llegar A cumplir el sueño Que siempre he deseado La verdad Y a veces cumplimos Nuestros sueños A través de los hijos Y a través de los nietos Hayley Contame Desde hace Así que recuerdes Desde hace cuánto Cantaste Desde qué edad Desde muy pequeñita Me ha gustado cantar Y como desde los tres años ¿Y en qué te ayuda a cantar? ¿Por qué te gusta tanto? Porque No sé A mí me gusta mucho cantar Y a mí me dicen Que yo tengo muy bonita voz Doña Arlet Es que ella canta por todo lado Porque hoy que la llamábamos Estaba en la escuela ¿Verdad? Cantando Definitivo Había una actividad Y bueno De hecho Este Es algo curioso Me acuerdo Desde que ella estaba Bien pequeñita Como dos, tres años Mi hija Melanie La del medio Este Le gustaba mucho cantar Y de repente Se ponía las gorritas Y se tomaba las fotos Y bueno Era una experiencia muy bonita Porque cuando yo la veía Era cantando Imitaba a su tía Y como le digo Pues sí En la escuela me comentó Yo andaba Fuera Y este Cuando me Cuando llegué del viaje Me comentó Que en la escuela había cantado Entonces le dije yo Que me cantara Un pedacito De la canción Que había cantado Y pues fue una gran emoción Escucharla Y aunque ella no quería Que yo la grabara La grabé a escondida Y para mi sorpresa Tengo un amigo En México Que me hizo Un montaje Y este Y lo logramos Bueno mi hija La mamá De Eileen Logró subirlo a YouTube En esos momentos Está en YouTube En YouTube Eileen ¿Y qué tipo de música Te gusta cantar? En la música pop Yo veo una serie Que se llama Soy Luna Y me gusta mucho La música Que dan ahí Las canciones Me dijeron que una Como que se llama Eres Sí Pues te queremos ver cantar ¿Qué te parece? Si te venís acá al escenario Contámelo todo Y cantás esa canción Para alevitarnos esta noche Con ustedes Eileen Y su tema Eres Es mi flor favorita En un cuento de hadas Eres la frase más bella La más escuchada Eres el frío El calor Eres el miedo El valor Eres la sombra Que sale Cuando quema el sol Eres Un confidente De todas mis emociones La causa Y la razón De mis canciones Los sueños La verdad Y mucho más Mucho más Eres Eres Un mar Donde No vengan Emociones El cielo En el que flotan Corazones Mi cómplice En mí Hay mucho más Mucho más Eso eres 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 pregunta Y respuesta Mi euforia Y mi calma Eres tu bella sonrisa La rima Y el alma Eres el frío Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Eso eres Un mar Donde Y navegan Emociones El cielo En el que flotan Corazones Mi cómplice Mi guía Y mucho más Mucho más Eso eres Para Que van 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 Felicidades Eres 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 super especial Corazón Heilín Eres super especial Que lindo cantar Y cuando uno se propone algo Lo logro Siempre juntos Es el tema De nuestro programa De hoy Y que lindo Era abuelita Y nieta Unidas por un sueño Ese es el mensaje Que quería comentarles algo Tiene como tres días De estar afónica Y va así Creo que hizo bastante Porque si la pueden ver En youtube Este ya tiene Varias visitas Y creo que hizo Todo su esfuerzo La verdad que la amo Con todo mi corazón Y sé que vas a ser Una grande artista Porque ya lo eres Para ti Bueno y además Comenta nuestras historias En nuestro facebook Para contármelo todo Es facilísimo Ingresen y comentan Todas las historias De hoy Y las que tenemos Todos los días Carlita Y así en familia Los esperamos A todos el lunes Que volvemos Con más historias A las 8 de la noche Buenas noches Feliz fin de semana Descansen Feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!